Saludos y bienvenidos a LittleEyebrad.com Y hoy quiero hablarles un poquito sobre Google Desktop Y Google Desktop es una aplicación que indexa tu computadora Para así poder hacer luego fáciles búsquedas y búsquedas rápidas Dentro de tu sistema operativo El que voy a estar hablando hoy es de Google Desktop para Windows Pero también viene para Mac y para Linux Y indexar es cuando uno coge y recopila información La analiza y la guarda en una estructura que sea fácil de buscar Google Desktop va a hacer esto muy bien Ya que utiliza los algoritmos de Google Luego que esté tu disco duro y todo tu sistema operativo indexado en Google Desktop Usted podrá simplemente apretar control dos veces O sea la tecla de control la apretamos dos veces Y vemos que sale este aparato aquí Y podemos hacer una búsqueda aquí dentro Vamos a buscar a Google Y es bastante rápido Ahora parece que mi computadora ahí tuvo un struggle un poquito Pero si te fijas que rápidamente él consiguió muchos de los resultados Por ejemplo para Google Tengo Google Earth, Google Apps, Google Toolbar para Firefox y para Internet Explorer Y así por el estilo podría buscar otros tipos de archivos Y él si ustedes se fijan Ya después de haber sacado los primeros resultados Pues ya él actúa bastante rápido De verdad que es una herramienta muy muy buena Y tiene otras herramientas dentro de Google Desktop Como una barra de gadgets Como la misma barra que tiene Windows 7 o que traía Windows Vista Y de verdad que lo recomiendo porque es muy bueno Es bien fácil de usar Y de verdad que como es uno de los programas hechos por Google Pues Google están utilizando más o menos los mismos algoritmos Para su búsqueda De verdad que funciona muy muy bien Cualquier duda, pregunta o idea Se pueden comunicar conmigo a través de mi página LittleIbrad.com O enviarme un email a LittleIbrad.com Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!